Un grupo de 19 microempresarios turísticos de la península de Osa culminaron con éxito un proceso de capacitación con el objetivo de impulsar sus negocios, generar nuevos empleos y contribuir con el desarrollo económico de la región. Se trata de la segunda edición del Programa de Desarrollo Microempresarial Turístico, que ejecutan la Asociación Camino de Osa y la consultora RBA, con el apoyo de la Fundación Cruza y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Los emprendimientos beneficiados abarcan desde albergues que ofrecen hospedaje y alimentación, hasta aquellos que ofrecen tour a caballo, bote o kayak. También hay propuestas culturales, a través de las cuales los turistas pueden aprender sobre tradiciones indígenas o el cultivo de palmito. Susana Matamorro, representante de la Asociación de Caminos de Osa, dijo que el turismo es la opción más viable para desarrollar la zona, pero sin este tipo de formación, los emprendedores están a las expensas de los clientes que puedan captar por casualidad. Antes no tenían ningún sitio web y era muy difícil que los interesados en visitar la zona programen sus vacaciones con ellos. Los emprendedores que participaron eran personas, mayormente negocios familiares, que ya contan con una empresita en funcionamiento y que simplemente requerían de algún empujoncito de mejoras para poder mejorar su producto y a la vez poder ofertarlo mejor para llegarle al mercado. El programa permitió que los emprendedores aplicaran mejoras en el servicio al cliente, infraestructura y mercadeo a sus negocios, al mismo tiempo que reforzaron sus capacidades individuales y se informaron sobre los trámites de formación de una empresa. Las capacitaciones fueron dirigidas a pequeños empresarios, a microempresarios de las zonas de los cantones de Osa y de Golfito, de las comunidades de Sierpe, de las comunidades de Uvita, de Bahía Draque, El Progreso, Rancho Quemado, La Palma, Alto Laguna, La Tarde, Puerto Jiménez, Piro y Miramar. La graduación se llevó a cabo en el Salón Multibuso de La Palma y contó con la presencia de representantes del Ministerio de Ambiente y Energía, la Universidad de Stanford, la Fundación Cruza, autoridades locales y representantes de Caminos de Osa. Caminos de Osa es un proyecto que surge ante la necesidad de la gente local que manifiesta no recibir beneficios directamente del turismo que visita el Parque Nacional Corcovado, el cual es el mayor atractivo de la zona. Para poder revertir ese proceso es que esa idea es crear un circuito de senderos o de rutas fuera del Parque Nacional Corcovado, en lo que llamamos la Reserva Forestal Golfo Dulce, donde se hallan comunidades donde están estos emprendedores. Entonces, a través de estas rutas que van a permitir el paso o el fluido de turistas que van a pasar a usar los servicios o productos de estos emprendedores y entonces así poder recibir mayores beneficios del turismo que visita la zona. Cabe indicar que Caminos de Osa nació en el 2014 como parte de una alianza entre el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, la iniciativa Osa Golfito, la Fundación Cruza y la empresa consultora RBA, con el objetivo de impulsar el desarrollo integral de la península de Osa a través del turismo rural y sostenible.